No quiero ni verte Haberte tenido fue de mala suerte Cómo perderte Si nunca te tuve no pude quererte Quiero dolerte Pero no se puede, todo te divierte No voy a negar lo que fue un placer Conocerte Yo voy pa' la calle pa' ver La manera de cómo distraer Que mi cabeza todavía te piensa No puedo olvidarme de aquella mujer Yo solo quisiera tener La fuerza para poderte perder Más me es imposible, no lo veo posible Me siento invisible, esto no puede ser Joder, me he enamorado de la mujer más mala No puedo negarlo, por dentro me cala Porque esa morrita me cortó las alas Me dejó tirado, pues solo me jala Yo no te quiero ver Yo te quiero perder Yo estaba contenta con mi suerte Tú siempre jodiendo en la cama como siempre Y ahora sé que no Aunque me guste tu calor Ya no quiero verte Yo estaba contenta con mi suerte Tú siempre jodiendo en la cama como siempre Y ahora sé que no Aunque me guste tu calor Ya no quiero verte Soy distinta a las demás Muchos me llaman por mi nombre Pero les da igual Si todas tus hipocresías Me quebraban más Mírame, hombre Yo te amaba y me pagaste mal Ya no quiero nada de ti Y tus besos para mí Se terminaron y con el recuerdo Se me olvidaron por ahí Pero qué le voy a hacer Si tú me amabas Pero yo ya no te quiero ver Fuiste majestuoso Cuando te tuve chico El más poderoso Pero poco a poco El tiempo se ha perdido Si tú quieres como amigos Ya no me busques más Ya no me llames más Ya no te quiero amar Y es que yo, yo valgo más Y yo estaba contento con mi suerte Tú siempre jodiendo en la cama como siempre Y ahora sé que no Aunque me guste tu calor Ya no quiero verte Yo estaba contenta con mi suerte Tú siempre jodiendo en la cama como siempre Y ahora sé que no Aunque me guste tu calor Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Dímelo Tony Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Ya no quiero verte Gracias por ver el video